Bienvenidos a este vídeo que he titulado Arty Urbano, que está dedicado a los grafitis de Infamous Second Son. Unos dibujos que están guapísimos, están muy chulos, son muy originales y con alguno que otro me he reído mucho, por ese enfoque de sorpresa que le dan. Enseguida lo entenderéis. Principalmente voy a subir los grafitis de la primera ciudad y estoy jugando un modo bueno. Así que estos son los que primeramente veremos. Más adelante subiré de la segunda ciudad y tengo que volver a pasarme el modo historia y subir los del modo malo. A ver qué tal son esos. Para el momento todos los que he visto me han gustado muchísimo, están increíblemente bien hechos y son muy originales, como digo. Espero que os guste. Un hombre, un plan, un bote de pintura. Ah, pero ahora es esta mejor. Un cuervo. Ah, bueno, no, no, no. Claro, claro, esto es un cuervo. Iba a decir un cuervo blanco que raro. No, no, son tonos y brillos de color. Sí, joder, me gustan los grafitis estos. Ahora sí, ¿ves? Uy, ya, chulísimo. A ver qué añade nuevo. Comiéndose a un tío del DUP, seguro. Acabo de hacerte el mundo un sitio mejor. Ah, pues no. Mucho mejor. Qué chula. Ups, DUP. A ver. ¿Qué es esto, tío? Oh, no sé, pero tiene pinta de estar chulísimo. Un muchacho grabando algo. De nada, mundo. A ver. No entiendo esto. En la furgoneta, como si estuviese estrella en el muro, salen botellas. Y el muchacho, pues, grabando luego, echando ahí una foto acá. Claro que sí, joder. Está chulo. Es que es el colegio, eh? Un gato. Un gato. Un gato. Está genial, el gato. A ver con qué me sorprende. Un hombre, un plan, un bote de pintura. Bueno, sí, claro. Hostia, genial. Qué bueno. Entran los peces en el vaso y salen por el otro. Y el gato ahí mirando, curioso. Chulísimos. Chulis. Vale, aquí tenemos otro graffiti. Escalera al cabezazo. Vale, máquina. Esto parece un luchador. Tiene la pinta, eso es un luchador. Ops. Gracias por ver el video. Acabo de hacer del mundo un sitio mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estáis volados por ahí despedidos? Pues vale Joder, aquí que estaba ¿Me han trasladado? ¿Hasta aquí, chavales? Pff, madre mía Qué pedazo de hostia Bueno, y tenemos Después de la gran hostia, aquí un grafitero El poder de las flores A ver qué es esto Bueno, un tío pisando hierbajos Y la flor, pues a lo mejor Le come el pie Podría ser Va, es un soldado, el de UP Los cabrones estos que me acaban de volar Y veamos qué hace la flor Genial O sea, se le ha caído la maceta desde arriba, ¿no? En toda la cabeza Genial El poder de las fraldes ¿Cómo funciona la mujer?